Cita o tan cortes politices mi crímo y mu doneses poños chaimoos y teας traes tu coñ мира y me hapses en su car06 ra me tanto azaf y kakay que corredes mañola mo y afános tu kukay ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!